Bueno y Esteban Paredes no estuvo presente hoy, está lesionado en la derrota 2-0 de Colo Colo ante Portomón en Chicube por Copa Chile, pero sí se dio el tiempo en Mulchén de hablar de todo, de su presente, del récord, de qué es lo que va a pasar con la selección chilena. Paredes, señor Sur, no se guardó nada. Señor director. Como un director de orquesta, Esteban Paredes se desenvolvió en la municipalidad de Mulchén en la actividad que lo reunió con varios niños. La visita del delantero a dos colegios en la región del Bío Bío sirvió para que el tanque mostrara su faceta de motivador. Le hablé un poco de la vida, de los sueños. Ser respetuoso, estudiar. Siempre lo he querido conocer. Igual es muy bueno para nosotros tener a uno de los grandes ídolos de nuestro equipo favorito. El delantero analizó lo que se viene para el equipo de Reinaldo Rueda en Copa América. Obviamente los resultados son los que mandan, así que esperemos que le vaya muy bien y a darle buenas vidas nada más. Está el presidente de la NFP, están los directivos y creo que ellos son los que evalúan el tema del despido. Claudio Bravo ha estado en boca de todos los fanáticos. El golero sigue participando de distintas actividades en sus vacaciones, intentando dejar atrás sus problemas en La Roja. El problema está evidente que hay problemas con Claudio. Hace falta una conversación como tiene que ser. Para Paredes la solución está a la vuelta de la esquina. El atacante no fue nominado por Reinaldo Rueda y hoy analiza el grupo y las posibilidades de Chile. El tanque descansará y se recuperará de la lesión que lo dejó fuera en las últimas fechas del torneo, antes de parar por Copa América. El delantero quiere volver con todo tras la competencia. Ya empecé a correr, a trotar, así que va muy bien la evolución. 147 tantos con Colo Colo en primera división, a dos anotaciones de alcanzar a Francisco Chamaco Valdés como goleador histórico de la división de honor. Mientras el tanque se recupera, Colo Colo jugó por Copa Chile ante Puerto Montt. Los salvos cayeron por 2 a 0. La revancha se juega este jueves en el Monumental. Paredes comparte con pequeños y suma fuerzas para volver con todo a su equipo.